En el primer semestre del 2015, la Contraloría adelantó auditoría sobre el manejo de regalías. Casanare es el tercer departamento con tres hallazgos fiscales por 24 mil millones. Recientemente, la Contraloría presentó un informe televisivo sobre las regalías que ha recibido el departamento. El Casanare es uno de los departamentos de Colombia que más recursos ha recibido por concepto de regalías. Se calcula que entre el 2005 y el 2014, cerca de 4.2 billones de pesos ingresaron a sus arcas. Esta región del país ha sufrido las consecuencias de las obras inconclusas o de esas que tardan años y años en terminarse, generando millonarios sobrecostos. El departamento del Casanare, como muy pocos en Colombia, es privilegiado por su ubicación y la inmensa riqueza petrolera que posee. Un patrimonio que no han sabido aprovechar los gobernantes locales de turno. Entre los años 2005 y 2014 recibió regalías por 4.2 billones de pesos y, sin embargo, es uno de los departamentos más atrasados y pobre del país. A lo largo y ancho de su territorio es común ver obras inconclusas, abandonadas. Tiene un costo social muy alto por cuanto, es demasiado tiempo esperando para recibir un buen servicio. Las personas que vivimos allá nos afectamos directamente porque no vemos reflejado el esfuerzo que hace el departamento por toda su comunidad a través de los recursos de regalías. No se ven los resultados. Hospitales, colegios, acueductos e importantes vías hoy son verdaderos elefantes blancos por falta de planeación o por culpa de los corruptos. Es un retraso como tal en todo el departamento porque son obras grandes y demoradas, inversiones grandísimas que no tienen como un fin, por lo menos en la parte del hospital, tanta demora para entregar al hospital. Nosotros somos de Yopal y nos afecta mucho porque si, por lo menos yo soy estudiante y si quiero seguir estudiando, como si se la roban, como a poder seguir estudiando si no hay. El sobrecosto de las obras por el pasar del tiempo es el pan de cada día en el Casanare. El acueducto Yopal es uno de esos casos en los que se puede ver que hay deficiencias en los procesos de planeación, de ejecución y de control del proyecto. La situación del Casanare no ha sido ajena a las autoridades competentes. En este 2015, el máximo órgano de control fiscal en Colombia audita la destinación de cerca de 850 mil millones de pesos de regalías que recibieron la gobernación y varios municipios del Casanare en diferentes vigencias. O sea, me afecta porque igualmente ahí está mi hijo y no puede estudiar, se enferma, a dónde lo llevo y terrible eso. Hoy tenemos procesos de responsabilidad fiscal en desarrollo en cada uno de estos casos, buscando que el Estado pueda ser resarcido por los responsables de esta situación. La Contraloría General ya emitió fallo de responsabilidad fiscal por 25 mil 727 millones de pesos contra los exgobernadores Cuitman Porras y Raúl Flores. Y encontró irregularidades en un contrato de almuerzos escolares en el que el exgobernador Nelson Mariño y Confa Casanare deberán responder por daño patrimonial de 1.304 millones. La Contraloría General ya emitió fallo de responsabilidad fiscal por 25 mil 727 millones de pesos contra los exgobernadores Cuitman Porras y Raúl Flores.